Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Tristemente tenemos que hablar otra vez de lo que está haciendo Marta Riesco y cómo está perjudicando la imagen de Antonio David Yo creo que no hay ni empresa pagando que haga tal labor como esta mujer Ayer hizo otro directo en Twitch arremetiendo contra todo el mundo, arremetiendo contra Evita, Dinamita Hablando de mí, hablando también de una periodista de razón, hablando de un montón de personas que no le entran por el aro Porque no hablan lo que ella quiere y bueno, pues somos malísimos, somos malísimos todos Quiero deciros que esta noche vamos a tener Evita y Dinamita, que vamos a hacer un gran debate de los nuestros Y que vamos a hablar con tranquilidad de todo, pero me hace mucha gracia que Marta, entre otras cosas, a mí por ejemplo me ha llamado falso Y yo creo que ante todo esa es la palabra más antítesis de mí Porque si hay una persona que ha estado diciendo lo mismo desde el principio de los tiempos hasta ahora, he sido yo, ¿no? Y lo que sí pienso es que el público sabe una cosa, y es que mentís mucho, mentís muchísimo Una cosa que ha quedado bastante palpable y que sigue creciendo la cosa, ¿no? Y lo que no puedes ahora es arremeter contra el mundo porque te han despedido Porque mucha gente, muchos seguidores tuyos, te pidieron que por favor guardases la compostura Que te controlases un poco, que gestionaras mejor tus emociones y que no le digas tanto la paro yuela Y al final lo que ha pasado es que has perdido el trabajo tú, tú sola No has tenido que ser la novia de Antonio David para perderlo, ¿no? Que entiendo que ahora tu gabinete jurídico va a defenderte, sobre todo apretando el brazo de Mediaset Pero yo creo que lo que tendrían que hacer, sobre todo, es mirar por ti Porque creo que de momento no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Dice que va a demandar a la periodista de la razón y no para de hablar de ella Entonces o bien es mentira o bien no sabe lo que hace, digo yo por ejemplo, ¿no? Bueno, vosotros que pensáis, yo creo que está todo complicándose por momentos Y lo único que hacen es perder imagen y perder apoyo según pasan los minutos Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme y chaucha